¡Gracias! Y se secó la fuente Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo Y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo Habrá que ver Si la crónica, verónica reacciona La verónica mitad tiene muy poca maldad Pero está cansada de esperar La verónica está rota No tiene muchos años Pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa Pero no tiene presa Y se ríe muy poco No va a saber qué hacer cuando no sople más viento No sabéis fingir el amor En cualquier sentimiento Quieres vivir Una vida diferente cada día La verónica mitad está en la flor de la edad Pero está cansada de esperar En la ventana hay una nota El pájaro no vuela Tiene las alas rotas Media verónica lamenta Que el tiempo se consume Y lo demás no cuenta La vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió Verónica escribió En la pared con la tripa Revuelta Y nada No habrá flores en la tumba En el pasado La verónica mitad Dice siempre la verdad Pero está Cansada de esperar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.